¿Tenemos un sonido ahí? Sí, ¿no? Hola, bueno, muchas gracias a Lesiade, gracias Hugo, gracias Enrique. Le agradezco igual. Buen día a todos. Creo que es importante, aunque sea un poquito de historia, repetir lo que acabamos de escuchar. El hecho más destacable de la campaña que está terminando, claramente fueron las medidas que sacó el gobierno, ni bien asumió, y sobre todo la celeridad con la cual tomó las mismas. Ese le permitió al sector planificar con reglas de juego claro y bueno, estamos viendo los resultados de una gran cosecha, a pesar de que el clima no dejó de, como bien se resaltó hace un rato, de que tenemos unas 3 super cosechas en Estados Unidos, récord. O sea, tanto al lado del clima como al lado de los precios, quizás no ayude demasiado, pero claramente el sector entendió cuál era el juego y está respondiendo. Del lado de la cartera de los bancos y de cómo se modificaron y cómo reaccionaron a esta situación, quizás nosotros en el caso nuestro, en el banco nuestro, tengamos alguna diferencia, porque abrimos muchas sucursales en el interior durante el año 2015 y eso nos permitió que la cartera siga creciendo fuertemente como lo había hecho en los últimos 5 años. En general, por lo que he comentado, estamos hablando de los bancos privados, los oficiales son otro juego porque obviamente venían haciendo otro juego antes de, con el anterior gobierno y hubo un cambio drástico con lo cual crecer fuerte era una respuesta muy lógica. En el caso nuestro crecimos un 43%, sin medir la cartera en pesos. Hoy digamos que no es un momento donde la demanda esté muy activa, pero sí tenemos fundadas expectativas de que va a reaccionar y que vamos a tener una demanda muy fuerte de crédito. Básicamente por todo lo que venimos hablando, el aumento de la superficie de los cereales, que ustedes saben que implica una inversión por hectárea mucho más importante, además del movimiento local de las plantas, los fletes y demás, el momento que está pasando la ganadería, que quizás nos cuesta verlo, pero creo que en el mediano plazo va a haber una inversión importante. Obviamente el particular, ya reaccionó el mercado de maquinaria, claramente, el año pasado la acción estrella de la bolsa de comercio fue Agrometal. Está bien, claramente venía del infierno y venía del tercer subsuelo, pero fue la acción estrella y hoy está haciendo inversiones, así como muchos colegas de Agrometal. Es decir, hay muchas empresas metalmecánicas hoy que quizás pasan en inversiones atomizadas, que por ahí no vemos en los diarios, pero un millón de dólares, dos millones, tres millones, cinco millones, ya se largaron, ya se lanzaron y tienen claro que en los próximos dos o tres años van a tener una demanda muy importante. El ordenamiento de la economía, claramente también plantea tener una economía más estable, tener una baja de la tasa de inflación, una baja de las tasas de interés, claramente te permiten empezar a pensar en inversión, nos permitieron pensar en el negocio y dejar de pensar en cosas ineficientes como qué hacer, cómo hacemos para mandar nuestro trigo, nuestro maíz y demás. O sea, creo que está todo dado. Y el otro tema es que claramente hay una liquidez en el sector financiero. Y por último, la característica que creo que es muy importante que tienen las pymes agroargentinas, no todas, pero una porción importante de las pymes argentinas agro, tienen la alternativa de financiar a ser dólares y de hecho esto ocurrió. La cartera del banco, y creo que a los muchachos les pasó lo mismo, la cartera del banco en el 2016 hoy se dolarizó y estamos al 50% de la cartera, son dólares. En el 2015 obviamente estaba todo pesificado y los empresarios agropecuarios supieron aprovechar esta oportunidad. Y eso que hay productos en pesos seguía la línea de inversión productiva, las tarjetas agropecuarias seguían plagadas de convenio, aunque es verdad que los convenios del año pasado eran un poquito menos transparentes porque por ahí había algún recargo y demás, pero así todo se dolarizó y tengo claro que el juego este año va a ser el mismo, se va a seguir dolarizando. Y por último un comentario que creo que también es importante, como el Banco Central nos viene acompañando, flexibilizando de a poco la operatoria en dólares de los productores. Empezó el año pasado, no me acuerdo bien la fecha, con la comunicación 5908, que lo que permitió, como resumen les diría que es poder financiar a productores a largo plazo sin la presentación de los contratos, esto es importantísimo porque si no, lo único que había era una financiación de una campaña, hasta donde había la existencia de un futuro y no se podía estructurar una deuda a largo plazo. Hoy la nueva normativa que ya existe hace un año, no te obliga a la presentación de un contrato para una deuda de largo, siempre y cuando la actividad principal de la empresa sea la producción, el acopio o el preciosamiento de commodities. Y ahora hace cosa, creo que fue el 20, 21 de enero, con una nueva comunicación a 61, 62, nos permite otorgarle créditos en dólares a proyectos de inversión donde ganadería bovina, donde hay un descanse de monedas, pero bueno, después de varias presentaciones y de conversaciones, salió esta normativa. ¿Queda por hacer? Seguro que queda muchísimo, tenemos las insumeras que facturan en dólares, pero como están un paso atrás de la cadena, todavía el central no nos deja claro que podamos financiarlas en dólares. Pero digo, se ha hecho muchísimo y creo que el sector ha respondido de una manera muy importante. Por ahí me fui demasiado, lo dejo a los muchachos. Bueno, yo simplemente un poco marcar, hizo una buena síntesis, Pablo, de todo lo que está pasando. Yo por ahí marcar un hito de lo que fue la campaña pasada en términos del negocio a nivel sistema, más o menos vamos a compartir lo mismo, en donde nos sorprendimos básicamente por el aumento de lo que nosotros llamamos los pasivos, que son las inversiones, son los plazos fijos, son la compra de acciones. Y realmente los bancos, por lo menos nuestros segmentos, tuvieron enormes rentabilidades a partir de esas inversiones. Inversiones que en este momento, obviamente veo que se están realizando o deshaciendo, en virtud de la baja que hemos tenido ahora en los últimos meses. Pero realmente el año pasado el hito creo que fue básicamente eso. Y diría que a nivel de créditos mantuvimos cartera, así y todo con la oferta de crédito que ya existía, ya a fin de año, como decía Pablo, con la aparición de los dólares, en nuestro caso compitió fuertemente con la oferta de los convenios de tarjeta. Hoy prácticamente estamos mitad financiación en dólares, mitad tarjeta, con un muy buen volumen de negocios, pero esa es la realidad. Y a partir de este año les diría que comenzamos con una fuerte demanda de crédito. Creo que el puntapié fue Expo Agro, donde en nuestro caso particular nos vinimos con más de 300 proformas y que son todos negocios que se están realizando, negocios que tienen que ver básicamente con la compra de maquinarias. Y ahí sí, como decía Pablo, el surgimiento de las líneas en dólares nos permitió a nosotros poder ofrecer tanto leasing y prenda para maquinarias nuevas. Y la novedad es que introdujimos el tema de la posibilidad de financiar maquinaria usada. Como saben, el mercado tiene un importante volumen de maquinaria usada y a los concesionarios como fábricas les cuesta muchísimo el tema de vender la nueva teniendo que financiar la usada. Así que creo que esa es una muy buena oferta para el sector, sector que creo tiene muchas más alternativas de financiación que cualquier otra actividad o cualquier otro negocio. Con lo cual creo que tenemos una oferta crediticia para este año muy atractiva, abundante. El hecho de que salió la línea ganadera, como decía también Pablo, posibilita financiarse a tasas realmente, en nuestro caso del 4,5% a 5 años, cada uno tendrá las alternativas de financiación, pero la realidad que hoy el sector está muy bien acompañado por parte del sector financiero. Dejo a mi amigo Magreche. Sí, somos bastante amigos y compartimos mucho, con lo cual voy a tratar de no pisar lo que dijeron ellos porque estamos en el mismo mercado y en una situación similar. Yo me quiero enganchar un poco con una reflexión de cuando habló Willy y Leo en cuanto a la velocidad del cambio de lo público contra el cambio privado. Y por ahí estamos viendo que hay una lentitud en lo público o una percepción de lentitud en lo público y yo particularmente creo que hay poca diferencia entre lo público y lo privado en la Argentina y lo llevo eso al crédito. Y lo que yo no llego a ver todavía es que yo hace un año acá, ahora los tres vinimos y hablamos y empezamos a hablar de líneas de largo plazo y existe una demora en lo privado en tomar líneas de largo plazo. Cuando yo veo sistemas productivos de países desarrollados, la financiación del sector productivo es en un 90% de largo plazo. Y acá estamos hablando de que tenemos una cartera de 20% en largo plazo, 25%. Entonces creo que no solo tenemos un reclamo para hacerle al Estado, al sistema financiero, sino a cada uno de nosotros mismos como productores. Venimos de un tema de vivir muy en el corto plazo que nos lleva a pensar en esa financiación de corto plazo. Es real lo que ha pasado en el último año, hay un cambio que debemos hacer cultural, han crecido mucho más los depósitos, como decía Daniel, que los préstamos en la mayoría de los casos. La evolución de los depósitos sigue en alza, cosa que es muy buena porque genera mayor capacidad prestable por los bancos, pero es una evolución rara en el sector agropecuario. Expo Agro nos alienta con ciertos números, es decir, existe el cambio a tecnificarse, a invertir en mayor plazo. De hecho nosotros hemos cerrado en estas 3 semanas casi 90 millones de operaciones que nacieron en Expo Agro. Entonces uno dice, es un cambio radical. Ahora, hay que ver las dos partes. Las herramientas hoy existen, la posibilidad de financiarse en la Argentina a corto plazo existen y son más baratas que quizás en Estados Unidos. Hoy cuando pensamos en un préstamo en dólares a un productor agrícola de la pampa húmeda, que puede rondar en un precio promedio, o sea en una tasa promedio de un 3,5, 4% anual para un préstamo de 180 días, eso no lo tiene hoy un farmer americano en Iowa. No existe. Cuando vamos a largo plazo, en tasas de 5 años, en un rango entre 5, 6, 7, estamos en rangos similares a los de un americano. Lo único que nos falta todavía es tener plazos más largos. Entonces cuando vamos a pensar en el financiamiento de una maquinaria que estamos en 5 años, estamos a nivel internacional. Tiene mucho que ver el sistema financiero, las condiciones, las expectativas, el Estado. Poder trabajar con el Estado y poder dialogar y proponer, y hoy escuchan, y eso es una realidad. Ahora lo que nos está faltando todavía es un proyecto de, no sé, bioenergía. Y cuando uno va a ver el repago de un proyecto bioenergético, quizás son 7, 8, 10 años. Todavía no contamos con esas herramientas y estamos trabajando para tenerlas. Ahora, por más que las herramientas existen, yo lo que todavía veo, y eso es por parte del productor, es un incipiente interés, pero no un cambio y una velocidad de cambio. Me cuesta ver esa gran demanda que ninguno la vemos en este momento. Hay proyectos, hay interés, pero todavía desde mi punto de vista creo que muchos argentinos estamos esperando llegar a eficiencia por el tipo de cambio, y yo insisto en que tenemos que llegar a tener eficiencia desde lo productivo. Si la Argentina es sumamente eficiente en la producción de granos, tenemos que ir a buscar eficiencias en otras producciones. Cuando yo veo el título de lo que va a hablar Fernando, de un gigante dormido en la ganadería, creo que la eficiencia ganadera en un país que después, díganme, si estoy muy equivocado, ronda un 65% de destete, es bajísima. Entonces, si somos eficientes en granos, veamos de cómo somos eficientes en otras actividades que lo podemos hacer, maravillémonos con todo lo que viene de ahora de Holanda y veamos a ver qué copiamos. Pero digamos, las herramientas están, yo veo falta de demanda, falta de decisión de una inversión de largo plazo y de aprovecharlas. Entonces, hay muchísimo para crecer, creo que todos queremos crecer. Lo escuchamos en el diario, lo vemos en el exterior, lo vemos acá en la Argentina, el sector agropecuario, la industria, el alimenticio es donde se está creciendo, donde los brotes verdes son una realidad. Pero bueno, falta desde mi punto de vista un mayor dinamismo. Bueno, excelente, los tipos, me va a entrar hasta ganadería. Bueno, mientras van pensando y allá si me ayudan si hay preguntas de afuera, tiro yo una y aprovechando que ustedes estuvieron en Expo Agro, que esto está muy bueno porque tuvieron, bueno, lo han contado en números, creo que nada mejor que contarlo en números, cantidad de operaciones y todo. Mencionaron maquinaria, por ahí les pido el detalle si maquinaria es todo agrícola, si aparece algo de ganadería, después de maquinaria, ¿qué otra cosa aparece? Dice, a ustedes los apestillos con el tema de crédito para retención, crédito para volver a alambrar y meter instalaciones, crédito para, qué sé yo, todo el tema bioeconomía que se viene ahora, hubo consultas, hay preguntas de otras cosas además de maquinaria, y maquinaria cómo más o menos se segregó, ¿Pablito? No, claramente la niña bonita de la maquinaria, y es lo que más te preguntan, hubo muchas consultas por el tema ganadero, también es verdad que todos los bancos salimos a comunicarlo, en el caso particular nuestro hubo muchísimas consultas, todavía del tema ganadero no nos ahorramos nada, tenemos claro que quizás no es el momento del año, y también tenemos claro que son créditos que hay que estructurarlos, con una prenda, con una hipoteca, algunos irán a sola firma, pero digamos, lleva su tiempo. Básicamente es eso, te diría que lo que más hemos recibido son ese tipo de consultas, lo demás es, por ahí tenés uno, de algún proyecto por sí, alguna cosa distinta, pero en general es maquinaria y ganadería. Sí, el tema maquinaria obviamente fue un poco la estrella, evidentemente, todos están muy eufóricos en Expo Agro, por eso la cantidad de proformas, creo que todos los bancos nos llevamos, y cada banco en particular hizo sus, digamos, acuerdos, alianzas con distintas compañías. En nuestro caso, el haber hecho algunos acuerdos con unas cuantas fábricas financiando sobre la tasa del 17%, que traducido al productor, le llegaba a un 12, un 13, realmente era muy atractiva, obviamente estoy hablando del subsidio de tasa por parte de la fábrica. Así que eso obviamente reanimó el mercado y claramente hubo una fuerte demanda. En el aspecto de las líneas de inversión ganadera en dólares, que no solamente es para carne, sino también nosotros incluimos lechería, y abarca lógicamente todo lo que tiene que ver con eso, la infraestructura, aguadas, molinos, compra de maquinaria, confección de pasturas, o sea, es muy amplio el destino de fondos que se pueden aplicar para esa actividad. Y un poco respecto al comentario de Marcelo, vemos que hay mucha consulta, pero está quieto el tema del mercado del crédito, ¿no? Un poco vemos eso. Expo Agro, yo creo que fue un ejemplo desde muchos aspectos, y el más importante de Expo Agro como efecto fue la tormenta del jueves a la mañana que destruyó stand, destruyó una cantidad de cosas, el jueves a la tarde se decidió abrir el viernes, hubo stands que estuvieron cerrados y arreglaron el jueves todo, o lo pusieron más o menos como para abrir el viernes, y el viernes volvió a explotar con una afluencia enorme de público, con lo cual fue un ejemplo espectacular en una semana donde había un Buenos Aires parado y un interior, y no es el campo solamente, que se puso a trabajar, ahí había mucha industria, con lo cual es un... para mí quiero hacer un reconocimiento a toda la gente que trabajó e invirtió ahí. En operaciones hubo muchas, nosotros ya estamos, hoy les decía, ya hemos cerrado que Naciones Pro Agro, operaciones por 90 millones, fuimos con preadjudicación a una cantidad de clientes para que vayan a comprar, y fuimos nosotros con una línea, sacando un poco lo que es de maquinaria, una línea 7 años de plazo donde podemos financiar lo que es eficiencia energética o todo lo que tenga que ver con bioenergías. Entonces, de esa línea de 7 años de plazo, que es un poquito, yo trato de estirar cada vez más los plazos, tuvimos consultas, muchísimas no, pero la realidad es que cuando vos veías la muestra había hasta una mini planta de etanol, entonces yo creo que el productor, y por lo que voy escuchando, está cambiando de ser productor de materias primas a ver de qué manera se integra y va un poquito más allá. Y cuando veíamos si ganadería, agricultura, yo creo que es todo lo mismo, es producción de alimentos, ya tenemos una separación campo-ciudad, no hagamos una separación agricultura-ganadería, es lo mismo, la maquinaria que utilizamos para la agricultura puede terminar en un kilo de carne de pescado, para no decir ni vacas, ni cerdos, ni aves, pero creo que es un complejo productor de alimentos muy integral y que lo tenemos que integrar cada vez más y apostar a eso, yo creo que hay muchísimo por hacer y se va haciendo, como les volví a decir, mucho más lento de lo que me gustaría a mí. Preguntas online. Sí, esta viene de General Pinto, Provincia de Buenos Aires, dice, ¿no es peligroso de acuerdo a la experiencia argentina tomar crédito en dólares? ¿Estás creado en dólares? ¿Producido en dólares? No, perdón. Si tu producción, en cierta manera, está atada al dólar, no. Y si, como en el caso de la ganadería, tenés, aunque sea una parte de tu producción que te permita atender las amortizaciones anuales de crédito tampoco, y también la ganadería, si uno ve las curvas, nosotros tienen una correlación, claramente en algunos momentos se separan las curvas, pero tiene una correlación bastante marcada también, así que creo que analizándolo bien, hoy, a ver, el año pasado vos tomabas créditos en pesos arriba del 30%, este año, porque las cosas, aunque nos parezcan que van lentas, van bajando, vamos a estar cerca del 25%, y la inflación va a pasar lo mismo, vamos a pasar del 40 al 20, o del 30 y pico al 18, 20. Y la verdad que hay que hablar de una tasa del 35, 25, con una tasa en dólares, que el año pasado estábamos en el 5, este año, como bien dijo Marcelo, nosotros, mirá lo que pasó en el Santander, en el Santander salimos en Espoagro, con una tasa de año de 4,75, ayer la bajamos a 3,75, ustedes dirán, estos tipos se comunicaron en el momento ideal, y bueno, la verdad que toda una semana discutiendo y logramos bajarla. Hay dólares en cantidad, y es una alternativa muy interesante. Sumándome a lo de Pablo, que coincido totalmente, yo creo que el riesgo es si estamos pensando en el corto plazo. Cuando Pablo menciona la curva, y vos agarrás una curva de la variación del precio del índice de Novillo de Liniers y el dólar, en un periodo de 20 años la correlación es casi 1, el problema es cuando estamos en periodos cortos, entonces, ¿es riesgoso tomar dólares? Sí, en cortos plazos sí, porque podés quedar muy desfasado, salvo que seas agrícola que vendés en dólares. Ahora, si empezamos a pensar en largo plazo, vamos a minimizar esos riesgos y aparte, pensar en largo plazo nos va a comprometer a hacer las cosas bien a largo plazo, que es creo que lo que necesitamos todos. Carlos. Cuando uno mira el tamaño del mercado financiero en Argentina y lo compara con cualquier otro país del mundo, es absolutamente ridículo. No digo comparado con Chile, que tiene un índice de capitalización de la bolsa, no sé, no sé si 8 veces el de la Argentina, pero con Brasil, ni hablemos del mundo desarrollado, es decir, un sector insignificante en cuanto a su tamaño, lo que implica también que la posibilidad de crecimiento son gigantescas. Pero no os escucho declamar a ustedes, porque para mí el responsable, fundamental, de ese pequeño tamaño del mercado financiero es la inflación. Mientras hay inflación, hay para el productor riesgos gigantescos sobre las tasas a las que se están endeudando. Puede ser que yo me endeude en dólares y que mi producción esté evaluada en dólares, pero nunca sé qué va a pasar con el dólar o qué van a hacer los gobiernos. Si van a revaluar el peso, van a devaluar. Y todo eso está atado hasta, mientras no haya estabilidad monetaria, vamos a seguir, si no baja la inflación, en un año en este mismo seminario, sin mercado financiero. Entonces, la exigencia más grande tendría que ser reducir la inflación. Si reduce la inflación del gobierno, tiene que ser nada más que eso. El mercado financiero va a explotar. O tener certidumbre, digamos, en las variables monetarias. Un comentario vos, Daniel Leto. No, claramente, lo resumió muy bien. El nivel de bancarización de Argentina debe ser el más bajo de toda Sudamérica. No por nada, lo que comentás, tiene relación con esto también. Y yo creo que, bueno, se trata de generar certidumbre y seguridad jurídica, y bueno, todo lo que ya conocemos para que los mercados sean transparentes y la gente confíe, no solamente en dejar los depósitos también, sino tomar crédito. Eso es muy claro. Bueno, allá está mi compañero de las 6 de la mañana a los días, sábado, que hoy va a hablar, se va a salvarlo. Y como ya tenemos como una especie de telepatía, vos seguro lo que querés preguntar es crédito para las Agritec, ¿no? Y para los emprendedores. Exactamente. Qué equipo, ¿no? Hacemos telepatía. Bueno, la pregunta, y es verdad, va un poco sesgado a esto. Estamos muy metidos en financiar agricultura, ganadería, maquinarias, y me parece que una de las cosas nuevas que se vienen ahora es cómo financiar innovación, con el riesgo que tiene la innovación. Y si están pensando alguna estructuración desde ese lugar, como para que muchos emprendedores, y ahora con la nueva ley de emprendedores que se salió ayer justamente en Senado y Diputados, que tengan la posibilidad de financiarse. ¿Están viendo algo de eso para los nuevos profesionales y emprendedores? Mirá, Richard dijo la palabra AgTech, ¿no? Cuando vos ves lo que es AgTech a nivel mundial, es algo de enorme riesgo. Y cuando vos lo ves hasta en países desarrollados, está financiado generalmente por Venture Capital, por rondas de negocios, por inversores que van puntualmente. Volviendo a la reflexión tuya, el sistema financiero es un reflejo de la economía de un país, pero el sistema financiero es el que administra fondos de terceros. Yo tengo fondos de depositantes que le presto a otras actividades para que puedan crecer más rápidamente por el apalancamiento financiero, pero no es plata de los bancos. Con lo cual te diría, financiar AgTech, financiar Venture Capital, es de alto riesgo y yo estaría corriendo un riesgo muy grande para mis depositantes. Yo creo que las herramientas que se han buscado en países desarrollados, en diferentes, justo esta semana hubo una en San Francisco, vuelve a haber otra en St. Louis en agosto, son rondas de negocios donde se presentan una cantidad de proyectos de innovación. De hecho el Estado Nacional ha trabajado muy bien en este aspecto y el año pasado yo tuve la suerte de estar en St. Louis y el 10% de las empresas que iban a buscar capitales para desarrollos tecnológicos eran argentinas. No había ningún país, salvo Estados Unidos, que tenga dos empresas en ese tipo de ronda de negocios. Con lo cual hay un emprendedurismo buenísimo en la Argentina, pero no creo que estén dadas las condiciones hoy en el sistema financiero argentino, salvo que desarrollemos un mercado de capitales que lo veo bastante lejos de poder financiar este tipo de emprendimientos. Creo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional está trabajando muy bien en fomentar este tipo de cosas, pero la inversión para estos desarrollos es de altísimo riesgo y donde los inversores tienen que entrar conociendo ese riesgo. Bueno, impecable. Muchísimas gracias a Pablo Bullrich, Daniel Caimi, Marcelo Macretsch. Siempre es un lujo compartir con ellos esta mesa. Deben haber quedado muchísimas preguntas, se las vamos a hacer después a ellos y les vamos a transmitir a la gente que nos está preguntando desde afuera. Pero los tiempos son tiranos. Seba, te veo con la trompa hasta acá, pero qué vas a hacer. La vida es así, no hay otra. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso para ustedes.